Un cargamento de 170 botellas de licor adulterado, 170 tapas de botellas, 43 etiquetas y 110 estampillas de diferentes marcas de licor y 44 sellos de seguridad falsificados fueron descubiertos a bordo de un vehículo de servicio público camuflado en tres cajas de icopor que contenían pescado, durante el procedimiento de registro y control a vehículos que adelanta la Policía Nacional en el Carmen de Bolívar. 170 botellas de trago adulterado, de igual forma allí se incautó tapas, estampillas y marquillas de diferentes licores nuestros hombres muy acuciosos detuvieron un vehículo, procedieron a hacer la requisa del mismo allí observaron unas cavas donde superficialmente transportaban pescado, pero cuando hacen la inspección de toda la cava encuentran el licor adulterado allí escondido. El vehículo tipo microbus que transportaba el cargamento y cubría la ruta Barranquilla-Cincelejo fue retenido junto al conductor y el ayudante. Según las investigaciones, el licor provendría del Atlántico e iba a ser comercializado por un valor aproximado de 5.600.000 en el Carmen de Bolívar, aprovechando las festividades patronales. Las autoridades anunciaron refuerzos del pie de fuerza y decretaron además la alerta verde hospitalaria, que rige desde las 12 horas de este miércoles 16 de julio hasta las 6 de la mañana del jueves 17 en todo el departamento.